serie número 6 el ejercicio espiritual ministrada por el hermano miguel ma parte 9 amados hermanos amadas hermanas nosotros estamos hablando sobre el ejercicio espiritual hebreos 5 14 nos dice más el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal aquí podemos ver que el alimento sólido es para aquellos que atendieron o llegaron a la madurez a la condición de adultos más como fue que ellos llegaron a esa condición aquí nos dice que ellos por la práctica tuvieron sus sentidos espirituales ejercitados nosotros vimos al respecto de nuestros sentidos espirituales hicimos la correlación con nuestros sentidos naturales físicos más la realidad de los sentidos espirituales nos hacen discernir las cosas espirituales eso viene por la práctica por el uso de nuestros sentidos como ya hablamos antes uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que nosotros estamos acostumbrados a vivir según las informaciones que nuestros sentidos físicos nos fornecen más necesitamos aprender a vivir según lo que nuestros sentidos espirituales nos informan y nosotros necesitamos practicar necesitamos usar entonces amados hermanos y amadas hermanas el hombre interior es muy real y sus sentidos esos sentidos espirituales forman la base de la capacidad espiritual nuestra y esos sentidos necesitan ser ejercitados para que se desenvuelvan o desarrollen en estos tiempos finales necesitamos mucho el discernimiento espiritual y ese discernimiento espiritual es algo que solamente realmente los sentidos espirituales pueden darnos como nosotros vimos en hebreos 5 14 esos sentidos ejercitados nos hacen discernir el bien y el mal entonces es muy importante nosotros percibir eso y es claro de los ejercicios espirituales de los sentidos espirituales nosotros necesitamos usar nuestro espíritu no es usar nuestra vida del alma pero si usar nuestro espíritu primera corintio capítulo 2 versículo 9 al 14 nos muestra mucho de una manera muy clara ese aspecto esa porción nos dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de un corazón de hombre son las las que dios ha preparado para los que le aman pero dios no las reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de dios esos versículos 9 y 10 nos muestra que hay toda una realidad espiritual que nuestros sentidos físicos no alcanzan a ver más nuestros sentidos espirituales los alcanza porque dios nos revela la realidad de lo que es espiritual por el espíritu el versículo 11 dice porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu el espíritu de dios ahora nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que sepamos lo que dios nos ha concedido aquí nosotros podemos ver que nosotros recibimos el espíritu que viene de dios y por medio de ese espíritu que viene de dios nosotros podemos conocer lo que por dios nos fue dado gratuitamente esto es algo que el espíritu del mundo no puede dar más solamente el espíritu que viene de dios por eso que en el versículo 13 nos dicho lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual está viendo la realidad de las cosas espirituales son contactadas son tornadas reales por medio del espíritu que hay en nosotros por eso hablamos del espíritu del ejercicio espiritual y el versículo 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente entonces ese versículo 14 nos deja muy muy claro nos da esa claridad el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios que son locura porque el hombre natural en sus sentidos naturales no consiguen percibir o discernir las cosas espirituales más las cosas del espíritu de dios son discernidas espiritualmente por eso tenemos que usar nuestro espíritu por eso es que necesitamos usar nuestros sentidos espirituales alabado sea el señor que el señor realmente nos lleve a ver esa realidad y podamos entrar en esa práctica